La van a trasladar al Ministerio de Cultura, donde van a velar sus restros desde la una de la tarde hasta las cuatro de la tarde. El lastre ha sido un ícono, un ícono de la televisión. En estos momentos estamos escuchando a muchas de sus fanáticas en la parte posterior que le cantan, que le rinden homenaje el día de hoy, ¿no? El día de hoy le rinden homenaje a esta gran artista, gran artista que ha conmovido, ha cautivado a grandes, a chicos, a todo el público. Ya está procediendo a colocarla en el auto para que sea trasladado. Estamos en vivo para Panamericana Televisión. Vamos a continuar con el seguimiento. Vamos a llegar hasta el lugar para estar presentes ahí también y rendirle homenaje a la chica de la tele. Yola Polastri, quien falleció a la edad de 74 años a raíz de un infarto. Un infarto que lamentablemente tuvo una gran pérdida para los peruanos también y para su familia. Tenemos muchos de los fans que en estos momentos están cantando, están diriéndole homenaje a la gran chica de la tele. Chica, ha puesto 7, ha puesto 8, ha puesto 9. ¿Dónde está la gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala a la pobrecita, déjala a la que pongas 10. ¿Dónde está esa lágrinita? Déjala a la pobrecita, déjala a la que pongas 10. Ceñito, cuénteme, ¿desde qué hora está usted aquí el día de hoy? Yo estoy desde las 9 de la mañana en representación de mis amigos y familia que están en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Italia y en Chile. Ellos agradecen mucho y yo esté en nombre de ellos. Gracias, Yola, por el legado que dejaste y sobre todo de empuje a pesar de tu enfermedad que has tenido de niña y la creatividad. Muchas gracias, Yola, y sigamos su ejemplo. Sigamos su ejemplo, nosotros vamos a trasladarnos y vamos a irnos ya para seguir a Yola Polastri en estos momentos. Así es, justo tenemos imágenes. Vamos a trasladarnos en estos momentos, vamos a seguir a Yola Polastri hasta el Ministerio de Cultura. Ahí está, vemos el traslado en vivo y en directo de Yola Polastri desde la iglesia donde estaba en La Molina. Va a ser trasladada al Ministerio de Cultura para que todos sus fans puedan despedirse de ella. De una de la tarde a cuatro en punto puede usted acercarse al Ministerio de Cultura para que pueda darle, para que se pueda despedir. de la gran Yola Polastri. Ahí vemos también... Son tres horas que vamos a estar para poder visitarlo. Exacto, a partir de la una de la tarde... A Jimmy no le ha gustado la noticia. No le ha gustado a Jimmy que está tan perdiendo tiempo. No, 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 no me parece, no me parece que... Va a llegar a la una, a la una va a abrir, a las cuatro se la lleva. No, no va a haber tiempo para que vaya la masa que quiere despedirse de ella. Yo me imagino que también fue por el comentario anterior que dijo el hermano. Un día anterior ha habido muchísima gente y justamente decían de que el día de hoy iban a respetar el horario de llegada. Me imagino que ellos esperan... Yo quiero pensar que es más que todo no por la familia, sino también por el mismo Ministerio de Cultura. O sea, de repente no quiere tener... Perdóname, tiene la obligación. Oh, la oficina. No, no, no. Ahí no lo disculpa el Ministerio, ¿no? Pero en realidad el, cómo te digo, el velatorio de hoy es muy lejos. ¿Cuánta gente ha estado diciendo mañana vamos a verla cuando la trasladen al Ministerio de Cultura? Efectivamente. Entre ellos yo, ¿eh? Bueno, esperemos de que muchas personas se acerquen y le quieran dar su último adiós a Yola Polastri. Y va a estar a partir de la una de la tarde para que ustedes puedan verla, despedirse, ¿no? Darle las condolencias a la familia. Y quizás en el momento pueda ser... Puede ser... Se puede ascender, ¿quién sabe? Claro, sí, hay que pedirlo, hay que pedirlo, sí. Y también va a depender mucho también de la gente que esté también esperando afuera. Si hay demasiada gente, van a tener que prolongarlo un poco más, ¿no? Exacto. Porque si no, a ver, va o caso de... No creo, ¿sabes por qué? Porque esto ha sido sorpresivo. Pensamos que quizás mucha gente vaya para allá, para allá. Está esperando, ¿no? Claro, pero acá creo que no va a haber tanta gente, pero la suficiente para despedirse entre ellos nosotros, ¿no? ¿Puedan ir ustedes? Sí, sí. Tenemos la oportunidad, obviamente, sí, ¿no? Claro. Claro. Yo de acá me voy para allá porque yo pensaba ir a la noche. Sí, porque van a tener un tiempo muy corto, ¿no? A partir de la una que abre las puertas del Ministerio de Cultura. Hasta las cuatro, nada más. Hasta las cuatro de la tarde, así que tomen sus precauciones para que puedan ir a despedirse de Yola Polastri, ¿no? Justo vemos en imágenes ahí unos videoclips que ella realizó, de sus canciones, esa de la gallina turuleca, los niños. No, y todavía hubo un reportaje hace poco también de los niños que participaban en los videoclips, cogían el teléfono y todo lo demás, decían, yo y ese niño que estaba ahí, ya son personas de nuevo, ¿no? Claro, claro. Increíble, ¿cómo pueden? A mí lo que me gustaba de Yola era mucho, este, sus vestuarios que utilizaba, o sea, reflejaba mucha alegría, mucha alegría. Era fantasía absoluta, fantasía infantil absoluta. Y las burbujitas, y las burbujitas también, o sea, en verdad, todo un ingenio, ¿no? Poner a cada niña... Ese si no me equivoco es la época de Yola Rocker. Yola Rocker. Sí, acá sí. De cada niña ponerle un color, a cada muñequita también, en verdad... Es que te trasladaba al mundo de fantasía, ¿no? Fantasía infantil. Y es así, ¿no? Los niños, en verdad, llevarle la... Es otro mundo. Es otro mundo, es un mundo de fantasía, un mundo de ilusión, un mundo de alegría... De color, de felicidad, de música. Está Topollillo. De baile. Ahí está, ahí tenemos las imágenes en vivo y en directo del traslado de Yola Polastri desde la Molina, desde la parroquia que estaban, velándola, la van a llevar al Ministerio de Cultura. Vemos que muchos... No, imagínense en vivo, definitivamente. Ajá. Yo me imagino que el carro está yendo y todo el tren de carros es increíble. Me imagino, ¿no? Ahí está justamente, el mismo calmadurafo, justamente está... Pero qué bonito porque se está despidiendo como ella quiso, ¿no? Acompañada de gente, las personas, como hemos escuchado a las fans cantando en el velatorio, las canciones que creo que darán por siempre, ¿no? Que nunca pasarán de moda. No, 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 eso queda en la historia, grabado en la historia para siempre. Hasta ahora, ¿qué fiesta infantil no ponen por ahí la gallina turuleca? Es más, lo utilizan también para los niños de inicial, de primer grado, ¿les ponen esas canciones? Las canciones no han pasado. Yo le he visto que lo ponen para niños especiales también. También, por ejemplo, mi hijito hace poquito hizo su actuación del Día del Maestro y bailaron la canción de la granja. Mi hijito fue un perrito ahí, ¡lita el ranchito! ¡El ranchito! ¡El ranchito! ¡El ranchito! ¡La granja, el ranchito! Yo estoy con la granja de ese nombre. ¡El ranchito! ¡Qué lindo! El telefonito, la pelota, eco, 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 la marcha de la escoba. ¿Hay una canción que era en la... ¿Tú has sido burbujita? No, no llegué, mi mamá no me llevó al caso. También se ha encantado. No, era imposible. ¿Esto sería el malcriado y tu mamá te castigo? Ah, bueno, burbujita después de la televisión, sí, porque yo recuerdo que a los 5 o 6 años, más o menos, que yo estaba en el colegio donde justamente levantan el programa de Yola, de la televisión. Porque antes, todos los domingos, los sábados, si era Don Jimmy, no me recuerdo bien, era una cosa, sábados, era almorzar viendo... Almorzando. Todas las familias. ¿Y cuántas horas duraba el programa? Como cuatro. Varias, porque también ponían dibujitos, entre bloques y bloques había sus dibujitos. Y había bloques. Tres o cuatro horas, ¿eh? Ahí falló el señor Bengolea, porque tenía bloques de deporte, y comenzaba ya, no, en serio. Es que eran niños con bastante talento. Hablaban un montón, tenían facilidad de palabra. Hacían sus mininovelas ahí en el programa. Y yo imagino que en esa época, bueno, Yola tenía como un taller para todos estos, para todos los niños talentos, pues, ¿no? ¿Y su taller? ¿Perdón? ¿Y su taller Yola de baile, actuación? O sea, durante el programa... Claro, en su casa tenía un taller. Un taller. Claro, los niños que iban allá a tocar la puerta a la familia para que les dieran... No se anunciaba, pero tenía gente que iba a su casa. Niños hermosos. Ahí está. Justo estamos viendo todo el traslado. Casey va a estar pendiente al tanto de todo lo que está pasando en ese traslado. Muchas cámaras, muchos fans, muchas personas están siguiendo esta caravana, pues, ¿no? Recordemos que ella va a estar a partir de la una de la tarde en el Ministerio de Cultura. Así que a todos los fans, a todos los que quieren darle el último adiós a nuestra querida Yola Polastri pueden acercarse, ¿ah? A partir de la una de la tarde. Pero apúrense, si no, no la van a ver. Y siempre en orden, ¿no? Las personas que se van a dar cita el día de hoy, me imagino, van a ser muchísimas. Y siempre tratar de mantener el orden, ¿no? Porque la idea es que todos podamos verla y podemos estar un momento con ella. Claro, claro. En paz. Ahí está. Hoy día hemos recordado... Porque, imagínate, recordar a Yola es todo el día. Es recordar la vida de uno antes. Un punto de horas en el programa para poder vivir cada momento de Yola. Ustedes que lo han vivido, imagínate, todo lo que tienen que recordarse en las casas, ¿no? Todas las personas que han vivido realmente la época de Yola, imagínate, todo lo que tendrían que contarnos. Sí, yo recuerdo que hace unos años también volvió, digamos, entre comillas, como si sea la enfermedad de Yola, en las fiestas de mayores. Sí. Porque hubo un momento... Sí, es cierto. Claro que de pronto, bueno, después de estar simplemente dedicada al teatro y los niños, de pronto hubo unos buenos años donde era tener a Yola personas mayores en su cumpleaños. Y no solamente mayores, de niños. Porque yo el año pasado justamente vi a una amiga, me invitaron a una fiesta, y el niño cumplía un año y la que hacía el show era Yola. Bueno, era por los padres. No, yo tenía el hija y el cumpleaños, tu hijo, tú, yo no entiendo. Y los niños decían, ¿usted qué edad tiene? ¿Usted niño qué edad tiene? Decía, yo tengo 35 años, el niño de 35 años. Y las horas locas, las horas locas ahora son con canciones de Yola. En las discotecas del sur un tiempo ponían las canciones de Yola. Es que esa fue la época que Yola vuelve a tener un montón de presencia en la televisión, en las fiestas y todo lo demás. Pero bueno, nosotros vamos a continuar en este homenaje a nuestra querida Yola Polastri. Te quedas, por favor. Querido Jimmy, porque yo tengo un consejo que darle a todos ustedes. Y acompáñenme por aquí, mi querida Karina.